Muchas veces necesitamos tomarnos un tiempo para decir algunas cosas que guarda el corazón. Creo que ya todos conocen a este escritor español que vive en Buenos Aires y que se llama Jesús Hermosín. Precisamente hoy he elegido un poema de él para compartirlo con ustedes. Su título, Nos debemos. Nos debemos un momento para hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué cuernos estamos haciendo con este sentimiento que nos hace vivir como si no hubiera un después? Nos debemos un café de esos bien largos que a veces se enfrían, de esos en los que nunca queremos pedir la cuenta o levantarnos del asiento porque eso implica dejar de mirarnos a la cara como lo hacemos como dos personas que no se quieren despedir porque sienten que de a dos somos invencibles. Yo tengo el corazón preparado y el certificado de apto físico para que me inundes a caricias y a detalles pase lo que pase, sin importarme si mi conciencia me dice que me puedo tropezar. Ya estoy hecho a pesar, ya estoy hecho a la idea de que vas a ser la persona que me haga un redoble de campanas en la cabeza o me haga hacer cualquier cosa porque sabes muy bien que en ti tengo una confianza ciega. Nos debemos una noche de hotel con servicio y cena en la que nos falten flores en la mesa, una caja de bombones y la luz de largas velas. Mi cielo, nos debemos tanto. Gracias por haber llegado hasta acá con este poema de Jesús Hermosín. Los espero en mi próxima publicación, aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Mis saludos para todos y cada uno de ustedes y como ya es habitual en las despedidas, chau chau. Gracias.